Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo en vivo Saludos, ¿cómo estás? Saluditos, Yuser Hola Genesis, ¿cómo te va? Bienvenidos a este nuevo en vivo, vamos a platicar un poquito de las plantitas Hoy cambié un poco el set, ya me estoy poco a poco acomodando, me estoy poco a poco adaptando Hola María Morán, nieta María Morán, ¿cómo estás? Benita, ¿cómo te va? María Morán, la nieta María Morán es una excelente cliente, nos acompaña muchas cosas Ahí ha hecho unos carajos con nosotros, pero Hasta Uruguay, Vilma ¿Cómo está por allá? ¿Allá ya es otoño o es invierno? A mí me encanta Gracias por darle, me gusta, ya saben, una forma de apoyarme es Si tienen dudas podemos platicar de ellas Ahorita vamos a preparar una recetita Este... Y si te gusta cómo está el contenido, pues me apoyas con un tap, 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 tap Y compartir, compartir, compartir De esa forma me puedes apoyar, ya somos 100 Ayer llegamos a ser 200 conectados Entonces sería una excelente oportunidad Y siempre al iniciar algunos en vivo se me pasa comentarles Pero ahorita que nos conectamos más y hay más dudas Este... me gusta siempre platicarles Cuando hablamos en... cuando hablo en los videos y les hablo de una infusión Una infusión es el simple hecho de... Tengo una tacita, si... Gracias BX, ¿Cómo estás? Un gusto verte aquí de nuevo Le echamos agua caliente o agua hirviendo Lo tapamos, si... Y lo dejamos que se enfríe Eso se llama infusionar cuando hacemos eso Cuando ponemos en agua hirviendo Está empezando a hervir el agua y agregamos la hierba Y lo dejamos 5 a 10 minutos Eso es una decocción Y como el caso de la jamaica o el caso del palo azul Cuando solamente agregamos la hierba A temperatura ambiente y lo dejamos de 4 a 6 horas Eso se convierte en una maceración Son las 3 formas diferentes de obtener principios activos de las plantas Ahora bien, ¿Cuándo uso una maceración? La maceración por lo general la uso cuando tengo principios muy volátiles ¿Sí? Y que no quiero perder Y que son fácilmente obtenibles Como el palo azul, te repito, y como la jamaica Después tenemos plantas aromáticas O hojitas suaves Las cuales, muy fácil vamos a obtener unos principios activos Y es mejor no quemar otros Entonces usamos la infusión Y cuando son cortezas o raíces que son duras En esos casos habitualmente hacemos una decocción ¿Sale? Hola María, ¿Cómo te va? En plantitas, cuando tenemos revolturas de plantas Como esta ¿Sí? Que vienen de 8 a 10 plantitas Por lo general, casi todas O pedimos infusionar O pedimos una decocción suave de 2 a 3 minutos ¿Sí? Son las formas en las cuales ¿Sí se escucha bien? Andale Pink Andale Oye, te tengo una noticia Los en vivos los voy a estar grabando Para subirlos a... Fer, ¿Cómo estás? Fer Melo es el Fer Melo que creo Mi maestro Este... Los en vivos los voy a estar subiendo a mi canal de YouTube Por si de repente ves el en vivo Te parece interesante O como ahorita Que Pink Este, tuvo que salir Ah, ¿Cómo estás? Fer, un gusto verte Un gustazo En esos casos en específico Perfecto En esos casos en específico Este, lo que hacemos Es que Este, les digo Voy a estar subiendo los videos a YouTube Por si te pierdes de algo O si Ah, ¿Qué dijo? Me interesó ese padecimiento O escuché Espérense Y hoy por la noche Ese mismo día por la noche Voy a estar subiendo el en vivo Y voy a poner el día de hoy Hola hasta Venezuela Miren Entonces, ¿Qué les parece? ¿De qué les gustaría que hiciera una... Eh... Un preparado A ver, dígame ¿Qué padecimiento les gustaría? A ver si tengo aquí la plantita Si tengo la plantita se los hago Y les voy explicando Tengo algunos sencillos Este... Que me lo pueden decir El más común que todo el mundo me dice Bueno, para la ansiedad Benji Vamos a hacer una ansiedad Rápido Ahorita seguimos con otro ¿Sí? Ah, gracias Bequis Muchas, muchas gracias ¿Sí? Y ahorita sigo con diabetes Voy con ansiedad Y después voy con diabetes ¿Les parece bien? Con ansiedad Ayer les pasé uno con ansiedad Ayer les dije Si vieron lo bueno que son los chongos del albacar ¿Sí? O las florecitas Perdón, estos no son los chongos Son las florecitas También te va a servir para dormir bien, Aries Este que fue el de ayer ¿Estuviste ayer, Aries? Con este vamos a ver Este Que es la albaca Ayer alguien me dijo Oye, creo que fuiste tú, Aries Y si lo endulzo, ¿qué tal? No hay necesidad de endulzarlo ¿Sí? No hay necesidad de endulzarlo Porque el sabor que te da esta plantita Es perfecto Muy bien Entonces agregamos albaca ¿Sí? ¿Sí? Ansiedad ¿Sale? Vamos a hacer una variación con el albaca Les voy a recordar Les voy a recordar algo Siempre que preparamos un tecito O alguna infusión Se prepara Para que veas Se prepara siempre las infusiones Con las hojas más hermosas ¿Sí? Imagínate que yo agarro Te voy a poner un ejemplo ¿Cuáles tienen mejor color? ¿Cuáles se ven más hermosas? Fíjate Las dos son la parte de arriba De una plantita ¿Esta o esta? Obviamente Esta está más enorme Aunque sea la parte de arriba De una misma planta Esta está más enorme Esta está más hermosa ¿Viste cómo se ve más verde? Y esta cómo se ve más descolorida ¿Cuál crees que voy a ocupar Para una infusión? Obviamente La que se ve de mejor Estado ¿Verdad? La que se ve de mejor calidad La que se ve más hermosa Esa es la que yo voy a usar Muchas personas dicen Oye se me está muriendo Esta plantita hierberito Déjame y la aprovecho Para hacerme un tecito Con una planta moribunda Que ya ha perdido nutrientes Que está En un proceso ya De terminar su ciclo ¿Crees que tiene Todos sus nutrientes Y todos sus compuestos activos? Definitivamente no Entonces no podemos Usar una plantita Que ya está Digamos En cuarto para el ratito Ya va de salida Muy bien Déjame me traigo Ayer la preparé aries Entonces Hoy le vamos a hacer Una pequeña variación Y le voy a hacer Una variación Con algo que muchas personas Tienen mucho miedo Ya viste que es esto Uy que miedo Me encanta el aroma Si sabes que es esto Si si tengo plantas Supongo que Supongo que es una Que ahorita te voy a decir Cual es Ruda Es correcto Esta es la ruda Muchas personas Le tienen mucho miedo Este Que es para desembarazar Y para no sé Que tantas cosas También sirve Para calmar los nervios La ansiedad Los cólicos menstruales También te va a ayudar En etapas de debilidad nerviosa Si Entonces que es lo que hacemos Vamos a infusionar Esta es la forma de infusionar Así Usé muicle Recuerda que el muicle Es una de las hierbas ¿Se acuerdan de los videos De las hierbas maestras? El muicle Es para la hierba maestra Lleva benji Lleva muicle Lleva albahaca Y lleva ruda Si Sobre todo Si eres una mujer De más de 40 años Te va a servir Los hombres que andamos por ahí Aquí en el video ¿Me va a servir a mi también? Si Ansiedad Depresión O vienes de un estado Postrante Es decir Vengo de un padecimiento Que me tuvo en cama Que me debilitó Oye me dio Un griponón bien fuerte Y hablando todo Con el ánimo para abajo Esta te va a ayudar El alcanfor A ver ¿Será esta? No sé cuál Preparaciones Quiquis Quiquis Pero tú me vas a ayudar Haciendo tap 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 Y compartiendo Bueno Entonces Esta la vamos a dejar Ahorita que se enfríe ¿Sale? Vamos a hacer otra ¿Qué les parece? Alguien dijo por ahí Diabetes y prediabetes Si está alguien ahí Que dijo diabetes y prediabetes Gracias Muchas gracias Fer Por compartir Arias está muy activo O activa Por compartir ¿Si? Esta también te sirve Para el insomnio Antonio Para la presión baja Tejanita de Durango ¿Qué es en Durango Tejanita? Este El El romero Es muy bueno Para ayudarte Esta que te acabo De preparar Anzi ¿Si? Esta 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 Ya si Quiste Oh yo quiero comprarlo Ya he hecho Bueno pues aquí está Mira aquí lo tengo ya Tengo ya una formulación Que ya viene con 8 10 plantitas Lo que pasa es que te hago Este Muchas gracias Arias Muchas muchas gracias Ahorita lo que trato de hacer Es para que veas Con todo lo que tenemos Aquí en nuestro jardín Siempre podemos preparar algo El otro día les decía yo La gran facultad De tus hierbas maestras Cuando estás estudiando Un practicante herbolaria Es que Tienes que rodearte De esas plantas Que a ti te sirven Y que tú utilizas Para tus preparados ¿Si? Haga un tecito Tejanita Haga un tecito Yo ya les Me encuentro Me encuentro En Linares Nuevo León Depende Mariquel Lo quieres El oleagano Que es este Que está por acá Este Cebus Tienes rato Que todavía por aquí Ahí se lo puedes comer Si lo tienes fresco Si lo tienes seco Puedes tomar un gramito Lo puedes tomar una infusión ¿De qué te sirve? Es un excelente fungicida Y antibacteriológico Es decir Todas las enfermedades De las respiratorias Te va a servir Como es un fungicida Te sirve para todos Tipos de hongos ¿Sale? Tenemos que entender Que muchas veces buscamos Beneficios muy rebuscados De las plantas Si Pero cuando yo estoy Este Cuando yo tengo Un conocimiento básico De una planta Como por ejemplo Ahorita Este que me acabo de comer Que es el oregano Y Lo quiero Para algún padecimiento A ver ¿Qué tengo? ¿Qué problema tengo? Si Mi problema es un hongo Me dijeron que es un hongo Ah Entonces si va muy bien Este Es una bacteria Entonces si va bien el orégano Si Independiente de cual sea Oye Entonces A ver Si entiendo bien Si yo tengo el pylori Entonces me sirve el orégano Porque dices que es bactericida Si Si sirve Si te funciona Ahí es parte del conocimiento Que muchas veces A los cervellos Me gusta mucho recomendar Por ejemplo Cuachadalate Si Porque cuachadalate Por ejemplo No solamente mata Este La bacteria del pylori Sino que también Lo que hace Ahí depende mucho Seos La preparación Y también Ahí También lo que Lo que pasa Es que Este En las En las Ven lo que dice Guille A mi me dio el pylori Tal vez no encuentras Mucha documentación Que sea para el pylori Me explico Y alguien se pone No es que la evidencia científica Vamos a buscar A ver La evidencia dice que es Bactericida Fungicida Es decir Mata hongos Y bacterias Entonces Todo lo que yo tenga Un problema Con un hongo Con una bacteria Me puede ayudar El orégano Si Si me puede ayudar ¿Sale? Hola Andreas ¿Estamos? Ahora bien Me están preguntando Y preguntan mucho Por la diabetes Diabetes Prediabetes Va a recomendación Voy y vengo de volada Porque tengo que estar ya A través de la plantita Cuéntenos ¿No se han ido? Esta plantita Aquí la conocen Si alguien se lo sabe No Por lo general El orégano chino Solamente sirve para Para combatir Bueno Se usa más que nada Para combatir la gripe Enfermedades respiratorias Equiomos 3 El orégano Homoficinalis En infusión Neve No No es laurel No es romero Esta plantita Es muy buena Esta plantita La actividad Se ha hablado No es eucalipto Es una ¿Se acuerdan que Hace un poquito Hice un video Quienes son seguidores Sabrán Que esta plantita No es nim Y la confunden mucho Con el nim Carolina Pero el nim Tiene su hoja De un corte diferente Esta plantita Es una plantita Original Se da de forma natural En todo el norte De México Y sur de Estados Unidos Esta plantita Yo les dije hace días Que hay unas plantas Que interactúan Y que potencian En ocasiones El efecto De algunos Si alguien Está poniendo Muchas veces La misma pregunta Así seguidita Los va a sacar Ahorita me dice Que sacó a alguien La plataforma No lo hago yo Lo hace la plataforma En automático Para que sepan Si tienes una pregunta Sean pacientes Mientras denle Tap 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 Me gusta Y quédense Y quédense Y van a ver Que es la plataforma Ahorita les contesto No es que me quiera contestar Más que darles chance A cada cosa Parecida al fresno Muy parecida al cedro Ahora tengo también Este Cedrón Esta plantita Es de las pocas plantas Que yo les digo Que puede convivir muy bien Con los insulinos Dependientes No es cedrón Exacto Ya tengo el cedrón Este Esta plantita Es la tronadora Mira bien la hoja Da una fresita amarilla No te puedo mostrar Ahorita la fresita amarilla Porque no No está floreando Pero esta es la tronadora La tronadora Es una de las pocas plantas Que tiene una perfecta Convivencia Con los insulinos Dependientes Es decir Tú te inyectas insulina Y no vas a ver Un efecto Ni potenciado Ni adverso De esta plantita Sale Es tronadora Entonces por ejemplo Esta cantidad De hojitas Esta cantidad La pues En España No se conoce Porque es una planta De origen Se da Hasta Venezuela Y Colombia Creo que es donde Tengo documentado Que se Que se encuentra Se dice No si sea verdad Que es originaria Del norte de México Sur de Texas Y se encuentra Hasta Se ha ido Poco a poco Esparciendo Y así De forma Natural Se puede Encontrar Hasta Colombia No se si Ya en Argentina Se puede Encontrar Sembrada Es una plantita Que resiste Las heladas No es un arbolito Es muy bonita Yo en mi casa Que es su casa Afuera Tengo dos Y dan muy bonita Esa flor amarilla Ahí tengo una De cada lado No ocupan agua No ocupan nada Esta plantita Te vas a preparar Un té Que sirve para Diabetes Prediabetes Infecciones En el aparato Digestivo Si La tronadora Búscala Tiene la fresita Así Da una fresita Muy bonita Amarilla Y está bien bonita Si Diabetes Prediabetes Esta plantita Se puede usar Para bajar de peso Obviamente Todas las plantas Que alguien te diga Que sirven para Diabetes Y prediabetes Te voy a decir Una curiosidad Te pueden servir Para bajar de peso Porque obviamente Te van a ayudar En la regulación De De la insulina Entonces Eso te va a ayudar En automático Para Bajar de peso Sale Se consume la hojita Que más Con que nos quedamos Hay que tener cuidado Con la hoja zen La hoja zen Es una planta Que está muy Muy Como se dice De mucho conocimiento Que se usa para el estreñimiento Tiene un problema Es un laxante mecánico Que significa Laxante mecánico Que va a forzar Si o si Este El ir al baño Que problema tiene Si tu tienes un tapón O algo muy duro Le puede causar Demasiadas molestias A la persona Número uno Número dos Al ser un laxante mecánico Lo que provoca La hoja zen Es que Si la consumas Por más de siete días Continuos Te provoca dependencia Es decir Después ocupas A fuercita Tomar algo Para ir al baño Si no El cuerpo se desacostumbra Que es una mejor opción En el caso de un niño La cascada de piña Dale cascada de piña Dale Como se llama La sirve La pasa Que siempre Nos han dado Las abuelas Si violita pasa En la condición Que tiene el Puede ser debido A su condición Que también Este interactuando Este Si Las hojas de aguacate Sirven para eso Entonces Si le das También eso Te puede ayudar Puede ser que Debido a la condición Que tiene el autismo En algunas ocasiones Pueda dificultarse De forma Pues provocada Se puede decir El problema De ir al baño Si tu le das Si la sirve la pasa No va a pasar nada Se la puedes dar De forma permanente Sin ningún problema Es buenísimo Si Estamos Ah Tomas una porción De casca de piña Se cuenta que rajas Por un lado De la casca de piña La pones un litro de agua Y le vas a tomar una taza Una o dos tazas Un niño Pues con una tacita A media tacita tiene Si Para las ojeras Para las ojeras No hay nada mejor Que la manzanilla Ahí en ese caso Si las bolsitas Del tecito de manzanilla Te la pones En tus ojeras Y te las calma También funciona Muy bien el resino Que problema Tiene el resino Que si te llega A caer en el ojo Te vas a acordar Mucho de mi Pero De una forma Muy pictórica Las manchas En la cara Mucho depende De que De cual es el origen De las manchas En la cara Porque las manchas En la cara Si son provocadas Por el hígado Hay que limpiar El hígado Si son provocadas Por una quemadura De sol La concha En la cara Te puede ayudar El aceite De café También te puede ayudar Pero hay que ver El origen De esas De esas Manchas Sale Ya vieron Como va esto Les digo Ayer les comenté Una persona Me dijo Ahorita Por desgracia Hay mucha Como decirle Piratería En la arbolaria Y plantitas Como estas Te dicen Que es Por ejemplo Es que es un muicle Y una persona Me dijo Oye Compré En una Llerbería Muicle Este Me preparé El tecido Y nunca pintó Hasta tres veces Al día Tejanita Este Nunca pintó El té Muicle ¿Qué hago? Y pues Para empezar Puede que no sea Muicle El muicle Siempre En mayor O menor Medida Debe de empezar A dejarte Bien bonito El color ¿Si? Ese es un signo Si quieres Comprarme Aquí está Uno Dos Tres Gracias Rosa Muchas gracias Mi proveedor Lo perdí De estas playeras Perdí mi proveedor De playeras Por desgracia Ya me quedan Poquitas Algo para la picazón En la cara Y también pican Los ojos Liliana Liliana dice algo Para que le pican La cara Para el mal humor Este Este en vivo Decir para el mal humor Lávate la cara Con hojas de nogal Lávate la cara Con hojas de nogal Te ayudará A ese problema Que puedas tener En la cara Si el problema Es fuerte Y no se te quita Con una Dos Tres lavadas Sigue Lavándote con hojas De nogal Mezclado Con manzanilla Y tómate Una infusión Una decocción De palo De víbora Con zarzaparrilla Y cola de caballo Y cola de caballo Las tres plantitas Las evacuaciones No floten Ahí depende De tu alimentación Carolina Ahí es un tema De tu alimentación Contadora Para el dolor En el vaso Prepárese Un tecito Con manzanilla Hierba del sapo Y níspero Las tres plantitas Ya le estoy contando Para el vaso Contadora Manzanilla ¿Cuál fue la tercera? Hierba del sapo ¿Cuál fue la tercera? Níspero Las tres Para el dolor De la vesícula También te van a funcionar Exactamente Estas tres Muy bien aclarado Es el brazo Bueno Pero ahí está El remedio Para la vesícula Ahorita voy con El dolor del brazo El dolor del brazo No tiene gracia Ahorita le digo Está más complicado El problemas Con el vaso O Con La vesícula Funciona Fíjense Hay personas que me dicen Oye Pero la misma fórmula ¿Por qué aplica Para cosas distintas? Te estás confundiendo Acuérdense que la alboraria Ataca grandes síntomas ¿Si? Oye Otra persona Veníme a decir Colesterol y triglicéridos Lleberito Te funciona La hierba del sapo El níspero Y la manzanilla También esas tres Te van a funcionar Pero si es Si es triglicéridos Nada más funciona O cuál es con colesterol Las tres te funcionan ¿Si? El hígado graso También te van a funcionar Estas tres ¿Estamos? Esa es una gran diferencia La alboraria Muchas veces Tiene la gran ventaja Que atiende También síntomas A veces En algunos padecimientos Es importante Entender el origen Si En algunos Si necesitamos Para saber Cómo atacarlo Con plantas ¿Estamos? Aquí está Para la ansiedad Depresión Subdación nocturna Bueno Subdación nocturna Y ganas de llorar No vamos a olvidar Esta plantita Esta Tres hojitas De esta Que es la famosísima Salvia blanca Salvia officinalis No me la confundan Con la salvia De california Con otras variantes De la salvia ¿Si? Esta también te sirve Juana Entonces esto Lo vamos a meter Aquí en esta infusión Cuando preparemos La infusión Que lleva albahaca Que lleva muicle Que lleva ruda Le vamos a agregar La salvia La salvia te ayuda Como un estabilizador hormonal ¿Estamos? ¿Y por qué María Morán? Muy sentimental Esta cosa también nos enfría Ahora Les voy a decir algo Estos tecitos Por lo general Que preparamos No tienden a saber Tan feo Cuando es un problema Cuando tú me pides Una fumulación Para el hígado Cuando tú me pides Algo para el hígado Por lo general Si Siempre son Este Formulaciones amargas Siempre que tú me pidas Algo para el hígado Son formulaciones amargas Te vendo en línea Ani Mira voy a mostrar Para que le hagas un pantallazo Y ya me mandas un whatsapp María Morán Toma el teléfono Porque a veces Me está fallando mucho El El tiktok Y capaz si de repente No te atiendo Si Estamos Ahora Tú me puedes decir Oye Berito No manches Estás sudando así Pero a chorros Y te Y te vas a tomar Este Y tomas la infusión No te preocupes Cuando la infusión Este tibia Es decir Ya me lo puedo tomar Perfectamente Significa que ya La temperatura ya bajó Si Por debajo de los 30 grados Lo mejor siempre es que te la tomes A esa temperatura Entre 30 y 40 grados Porque se absorbe Mucho más fácil Por tu organismo Pero si ahorita Por el calor No se antoja Nada Una bebida caliente No te preocupes Que te parece Si le pones un par de hielos Le enfrías Y te va a dar el mismo beneficio El mismo Va Grinch Este Que estés bien Ahora bien Imagínate que eres un diabético Ay dios Se me cayó Ahí te va un truco Diabéticos Prediabéticos Diabéticos y prediabéticos Si saben que estoy haciendo Lo que va a ser un pediabético Si en donde ellos viven Hay naranjitas Resistencia a la insulina Si donde tu vives hay naranjas La cascalita Me la vas a dejar toda la noche Así en la infusión Y en la mañana va a ser tu primera agua Si No se preocupen Les recuerdo Si algo de lo que ven aquí conmigo Les gusta Hoy por la noche En mi canal de Youtube Que se llama El Espacio Hierbero Voy a estar subiendo Todos los en vivos Ya A partir de ahora Todos los en vivos Los voy a estar subiendo Sale Solución Remedio para el dengue Remedio para el dengue Pero Si tejanita Con prediabetes Resistencia a la insulina Tu pones una aguita caliente Como la que yo hice hace ratito Con la cascara de una naranja completa Si Si puedes nada mas lo amarillo Que mejor La vas a lavar primeramente a naranja Porque cuenta que a veces le agregan cera Yo soy de aquí donde hay muchos Muchos huertos de naranja Y para que se vea naranja así bonita Que es cuando la compras Te le agregan un colorante Y una cera Vegetales Entonces lávala La lavas muy bien No Yo no vendo mis productos en Amazon Hay una persona pirata Que está vendiendo mis productos en Amazon La única diferencia Es que se pone con Y No se pone Muy inteligente No se pone hierbero así Se pone con Y No soy yo Yo nada mas vendo En mi perfil De aquí en Estados Unidos Y en México Directamente Conmigo Si Bueno Entonces que te decía Este Des Y me di cuenta que es pirata Mío Porque Este Creó el perfil Después de que yo Después de que yo Tengo aquí en TikTok O sea Si se ganchó De mi perfil No se lo han visto Ah pues Decís yerberos Una palabra muy genérica Pero esa persona Lo creó Después Sale Ah José González Lo acaba de compartir Le agradezco muchísimo 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 Miren Regilio Izarriaga Bueno Izarriaga nos dice Alguna infusión Para mejorar la vista Recuerden mucho Cuando vivimos En una zona Donde el sol Es muy intenso Si es recomendable Usar algún lente de sol Para no castigar Tanto nuestra vista Si Eso es lo primero Después Que infusión Te puedo recomendar No te voy a recomendar Una infusión En este caso En este caso Lo que te voy a recomendar Es Consumir Arándanos Si Arándanos naturales No vas a comprar La bebida Se quiso famosa Que andaba Un señor En una patineta Hay jugos De arándanos Artesanales Que son muy buenos Que no están Endulzados O consumir Directamente Arándanos Tener la costumbre De consumir Arándanos Te ayuda mucho Incluso Ayuda a personas Con retinopatía Imagínate También te ayuda Las gotitas de arándano Son muy económicas 25, 50 pesos De muy buena calidad Y te pueden ayudar En la vista Si ya tienes Un problema más fuerte En la vista No quiero saber cuál Llámese Cataratas Disminución De retinopatía Muy avanzada En ese caso Te recomiendo Las gotitas De miel melipona En las gotitas De miel melipona Ahí sí Tiene que ver El precio ¿Por qué? Porque cuando tú Uncas gotitas De miel melipona Que te las venden A 25, 50 pesos Huye Significa que es Algo que no es Miel melipona Las gotitas De miel melipona Muy económicas Las encuentras En 250 pesos Así cuando tú Ves a un mercado En algún lugar Gotas de miel melipona O miel virgen Se las venden En 50 doña Eso no es Miel melipona ¿Estamos? Muchas gracias Por seguirme Miren Formas de agradecerme Es dándole me gusta Compartiendo Alguien dijo Para la alergia estacional Alergia primaveral Todo tipo de Alergias Le voy a pedir Una historia Tengo algunos Algunos amigos Que son mis Muy 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 buenos amigos O mis amigos Más cercanos Con los cuales Casi los veo a diario Mis mejores amigos Y uno Si cree en el albolario Y otro medio Como que no Entonces una vez Uno de ellos Medio no creyente Su hija Padece Alergia estacional O en la primavera Y me dijo Vamos a ir de viaje Y ya no le hace Defecto la Lloratadina Creo que es el medicamento Este Esa no le está Haciendo efecto A ver que tienes Tú A ver si tan picudo Que me vas a dar Le dije Andale Ve al negocio Y pides unas gotitas Yo no estaba aquí Le dije Ve al negocio Y pide unas gotitas De equinácea Compró las gotitas Dice que salía Iban de viaje Ahí mismo la camioneta Le puso las gotitas Veinte gotitas En un vasito A su hija Su hija ya tiene Veinte años Diecinueve años Este Le puso las gotitas Y le dice A los quince minutos Dijo Oye Que le echas A esa agüita Eso es brujería Le dije Claro que no La equinácea Es una de las mejores plantas La raíz de la equinácea Es una de las mejores plantas Para subir el sistema inmune Y para combatir Cualquier resfriado Este O Alergia Del sistema respiratorio Pero es mágica Cuando tú consigues Equinácea De calidad Puedes ver Que te hace Magia Se puede ver Un efecto muy rápido Si eres una persona Que habitualmente Se enferma Lo puedes hacer Si tienes familia Tienes hijos Que sabes bien Que viene Una época Donde Donde Se da Donde Hay mucho Este Y eres una familia Que se enferma Mucho de la gripe Dale gotitas El extracto De la equinácea Tiene la ventaja Que se puede tomar Por tres meses De forma continua Entonces Si estás por entrar A una época Cuando tu familia Se enferma Mucho de la gripe O gripa Pues dale gotitas En esos tres meses Y vas a ver Como si les llega A dar Les da mucho Más suave La gripe Las alergias El escurrimiento Nasal Se corta Si En facebook Estoy como El espacio Y herbero Tienes que ponerlo Así con espacio Así El nombre Así como está Aquí El espacio Y herbero Pati Tienes que ponerlo Tienes que ponerlo Tienes que ponerlo Que casi nunca Que casi nunca venías Este Pues no A veces voy Yo Mi esposa Andamos por aquí Este Pero es difícil Que me encuentres En una de mis tienditas Ya quiero poner Otra tienda En la cual físicamente Yo si Esté ahí Este Atendiéndote Lo traemos en planes Son planes familiares Entonces apenas Tenemos el planecito De poner Una tienda Donde esa si Esté yo Ahí Donde me comprometa Un horario Porque por ejemplo Aquí en esta tienda Llevo por general Cuatro y media Cinco Preparo ahorita Como ahorita Al en vivo Y pues Si vienes tú A que te atienda Pues no te puedo atender ¿Verdad? Mucha gente Me toca de aquí De Linares Que pues me toca La casualidad De verlo ¿Verdad? Si me han dicho Que en la Ciudad de México Y en Monterrey Pero No me doy el tiempo Con esto Imagínate Lo hemos ido Adecuando Este lugar Isabel Cuando llegamos Cuando recién Rentamos Aquí donde estábamos Toda esta parte De aquí Era monte Está todo feo Horrible Entonces me dice La dueña Voy a mandar cortar Todo la hierba De hecho miren Si ustedes observan Este árbol Que está aquí Que es un hogar Le habían hecho algo Para que se secara Cuando llegamos Llegamos Y el vecino vino Que se estaba quejando Y vino Porque llega hasta su propiedad Y se tiraban muchas hojas Entonces se quejaba Y me dijo La señora La dueña Va a venir una persona Y va a intentar hacer algo Para secar el nogal A mi me da mucha lástima Que fue lo que hice yo Cuando se fue la persona Le enredé Bien enredado Este Ule Para que no entrara Y no se pudiera La plantita Y se rescató Amigo Está bien hermoso Bien agradecido El nogal Entonces tengo Dos nogales Aquí en este patio Y ya lo llené Hasta el fondo De plantas Entonces cada vez Que viene la dueña De aquí Porque es rentado Obviamente Este Dice Mira nada más Que sorprendente Como tiene todo Hasta el fondo Y dije No, 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 no Nos damos habilidad Si Que pedido hiciste No se que pedido hiciste Disculpenme bastante Ya les he dicho Este Mira Si hiciste algo Como nos llegan Muchos mensajes A veces se quedan Atorados Después ya no aparecen Después les contestamos No es que no queramos La plataforma empieza A pensar que tenemos Spam Por como nos llegan Aquí no hay problema Te voy a mostrar Y ya les Como se dice Este Screenshot A la pantalla Para que te quedes Con mi teléfono Sale Y ahí Del 9 a 6 Te atendemos Ya ves Hay personas que dicen No contesto mi duda Pues quisiera contestar A las que me quieren comprar Y no les contesto Pero no les contesto Porque no quiera Les contesto Porque se nos pierden Los mensajes Al screen Y mañana te mandamos Ese aceite Me escribes Al ratito Y mañana te lo mando No te preocupes Hay una disculpa Ahí siempre nos pasa Algunos se nos pierden Este Tenemos muchos Muchos mensajes Gracias a Dios Y por esa verdad Yo no No había metido Whatsapp Pero dije No lo tengo que meter Porque Este Le voy a decir ¿Por qué me había metido Whatsapp? Porque me pasó En una ocasión Si Si pienso hacerlos Ya los tengo Nomás que me falta Ya he hecho Hace como un año Estuve haciendo Este ¿Qué le estaba diciendo? Ahora se me fue la onda ¿Qué es la infusión? Entonces digo Muchas veces No es que no los quiera atender Es que Se nos juntan Muchos mensajes Y se nos pierden Y no había querido Yo hacer Ah les decía No que había querido Yo hacer Un Whatsapp Le voy a decir ¿Por qué? Porque en dos A tres Tres ocasiones Me ha sucedido Que a las Doce Una de la madrugada Este Me han tocado Personas que me están Marque y marque Por Instagram Ya ven que por Instagram Se te pueden marcar Hombre Pero así era Me tocó una señora Que bendito Dios Mi paciencia es mucha Así Fa 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 Pero estaba bien insistente La una Y la otra vez le contesto Ya estábamos Así como ¿Qué onda? Le contesto Disculpe Ya estaba dormido No, no Si Pero nomás Contéceme esta pregunta Lo que pasa es que Me queda así Que Soy muy educado Soy muy educado Para las alergias La equinácea Equinácea Al contrario El nieta de María Morán Tú eres paciente conmigo Porque también Tú has sufrido eso De que Se me pierden mensajes Y luego pues también Gracias a usted Tenemos mucha demanda En ocasiones Como todo ¿Verdad? Muchas hierbas Las tenemos Y muchas no Se nos pierden Se nos pierden Los mensajes Muchas hierbas Las tenemos Y muchas hierbas No Entonces pues se tardan A veces en Resortirla Sobre todo Las hierbas Que son de importación Porque pues Importamos algunas Directamente El sitio que estoy tomando Vení Va de nuevo Ya le puse un montón De cosas Te voy a explicar Como ya que Va por partes Depresión Ansiedad Insomnio Leve Incluso Este Personas que tienen Síndrome premenstruales ¿Sí? Este Agregando aquí Al muicle A la albahaca A la arruda Le estamos agregando salvia ¿Sí? Y luego ahorita también Lo que hice yo fue Tienes resistencia A la insulina Agregale Cascadita De hoja La cáscara Del naranjo La cáscara del naranjo Ayuda A resistencia A la insulina Y ayuda También a diabetes ¿Cuánto se toma? La quinacea por lo general La vas a conseguir En extracto ¿Sí? Es la raíz La parte Que te funciona Es una planta Que se da nada más De forma natural En Estados Unidos Aquí en México Hay una o dos personas Que la cultivan De hecho son seguidores Este Pero es muy raro Que se cultive Aquí en México Puedes encontrar la raíz Si se puede encontrarla Pero te recomiendo Más que uses En este caso Específicamente El extracto Porque el extracto Lo vas a tomar Por más tiempo ¿Cuánto? Por lo general La formulación Se prepara Para tomar 20 gotas De ese extracto O tintura Y sirve para Prevenir la gripe No se cuenta El problema Es que no se cuenta Agua Estás tomando Pero puedes prepararte Una agüita concentrada Con muy clé ¿Sí? Ahora bien En la lengua de suagra Si tú tomas Esta cantidad De la plantita Esta cantidad La licuas Con un poquito de agua La licuas muy bien Colas o cuelas Esa agüita Y te la empiezas a tomar Te puede ayudar Depende mucho Del lado de avance De tu insuficiencia Donde te puede ayudar O no No hay ningún problema Si lo intentas De la mano De tus fármacos Porque no se va A contraponer con ellos Si puedes conseguir Este ¿Dónde está? Aquí está Si puedes conseguir Un extracto Bueno Un extracto Lo puedes tomar Con más confianza Igual 20 gotas La quinacet 20 gotitas Son 20 gotitas Este Si es un niño Fíjense Hola santo Por lo general Todas las tinturas ¿Sí? Como esta tronadora Todas las tinturas Por lo general La toma viene formulado Se prepara para Ojo Casi todos lo hacen O todos los Las personas Que tienen un poquito Más de conocimiento Lo hacen de esta forma Cuando tu ves un frasco Que diga Tomar 20 gotas 20 gotas 3 veces al día Significa que Se ha estabilizado De la forma En la que te voy a decir 20 gotas 3 veces al día Se está formulado Para una persona De entre 60 y 70 kilos ¿Sí? Si pesa más de eso No hay problema Que se tomen Las 20 gotas 3 veces al día Hola Bere Muchas gracias El primer regalito Me lo va a Bere Muchas gracias 10 florecitos Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Este Entonces Cuando es un niño Considera el peso Si son 20 gotas Para 60 kilos ¿Cuánto pesa el niño? De ahí partes La cantidad de gotitas Equinácea Equinácea purpúrea De hecho es el nombre científico Para la hemoglobina baja La ortiga Disculpa Disculpa La La Puedes tomar el fenogreco O la salvia blanca Elisabeth Te va a ayudar muchísimo Nada más baja La cantidad Por ejemplo Por ejemplo En el caso de la salvia Toma únicamente Una vez al día El tecito Y en el caso Del fenogreco Un gramito Nada más al día Puede ser en cápsula Muicle Un salvia blanca Te va a ayudar de muy buena forma Te va a ayudar de muy buena forma Por ejemplo Esta infusión También te ayuda En el SOP Porque recuerda Que muchas personas Que tienen SOP Tienen resistencia A insulina Puede ser A ver Tejanita Ya me has preguntado Dos tres veces Me estás dando compartir Ya se lo mandaste El grupo de las tías De las primas De las sobrinas No soy doctor Soy un hierbero Para quemarlas directamente Puedes hacerlo Con La leche del higo Cortas una hojita de higo Y te lo pones Pero tienes que atender Tu hígado Tienes un problema En el hígado Pero qué vero André Tejanita Ya ves No lo estabas compartiendo A ver Déjame te muestro Esta fíjate Sánchez con el clavo Esta está Hermosa Alguien me mandó Un whatsapp Le agradezco muchísimo Lo atiendo un ratito André Ya ven Alguien ya tiene Mi número de whatsapp ¿Ya la viste? Este es esta fíjate Toma el screen Y compáralo El color Si Aquí estaba por atrás Como son las hojitas Esta está en plenitud O sea Significa que es una plantita Muy sana En el campo Ah bueno Entonces si Posiblemente no es A veces Cuando rescatamos Del campo Alguna plantita Si Puede venir Afectada Por la sequía Por el sol Hay que darle un tiempo Recuerden Cuando la plantita Nosotros nos robamos Una podita Para sembrarla Para que crezca O nos traemos Con toda tierrita Hay que darle su tiempo Yo soy muy dado A hacer eso El otro Hace cuanto fue Hace como un mes y medio Fui a Real de 14 Los tres son de aquí De México Lo conocen Este Y Me topé El Marrubio Este El Marrubio Tengo mucha historia Con él Porque se daba En la casa De mi bisabuelo A un lado De la casa Estaba así Bien Todo lleno Estaba tupido Bien grande Entonces tengo Muchos recuerdos Como la ruda También de casa De mi abuelita Concha Este Pero no había conseguido No hombre Lo voy viendo Dije de aquí soy Ahí está por todos lados En Orión El camión Está todo feo Lo agarré Lo rescate Me lo traje Limpié La ve su raíz La raíz se lava La ve su raíz Muy bien Le puse tierrita nueva Miren que hermoso está Lo tengo por aquel lado Está precioso Bien agradecido Andale Aniceli Es por la mañana La maca Este Por lo general Si la quieres Si la quieres Para el tema energético Date media hora Antes De la comida Nada más Si es en la mañana Si lo vas a hacer En la mañana Toma la media Ahora después De los alimentos Si Y si es a la hora De la comida Medir antes de la comida Si la quieres Para la noche Después de cenar Desde Linares Nuevo León Bueno Desde el patio De mi negocio En Linares Nuevo León Es un sabor amargo No es para cualquier Que quiera Si claro que si Aniceli Te agradecería muchísimo Compartir esto Nada más Los puros números Los puros números Ay Estás bien cerquita Yo trabajé Algunos años En Allende Me gusta mucho Allende Allende es mucho más Mucho más húmedo Que aquí No estoy yo Aquí es la parte Más seca ¿Qué quieres que te pasara Rosa A ver Rosa Si se da Es una planta Que no es originaria De México El marrubio Es originario De Europa Lo trajeron los españoles Pero Se adaptó tan bien Este clima Que pareciera Una planta silvestre Muchas personas Dicen que es nativa De México No No es nativa Y no se da De forma nativa Pareciera que sea De forma nativa Porque se ha ido Esparciendo Y se da En los patios Se da En muchos lugares Pero no es Que sea de aquí ¿Si? Esta que preparé Aquí Va de nuevo Le voy a comentar Este Si es una planta buena Ah El problema Con el poleo Es que la gente Le voy a decir Ahorita Ahorita te quedas Porque te voy a platicar Algo bien interesante Este ¿Qué es lo que estoy tomando? Les recuerdo En Youtube A la noche Voy a subir el video Y ahí pueden ver Todo lo que estoy hablando Esto es para la ansiedad Premenopausia Te va a servir esto ¿Sale? Es de color cenizo Es correcto Si Muy posiblemente Si sea ¿Si? ¿Qué pasó luz? Ya te iba a poner falta Vas llegando apenas Miren A mi me pasó precisamente Algo con el poleo El poleo Se llama menta poleo ¿Si? Y hay algunas variedades De menta poleo silvestre Que se dan en México Hacia el centro sur del país Una bien bonita Que tiene hojita más grande Hacia acá hacia el norte Se ve la hojita más pequeña Obviamente por el ambiente ¿Verdad? Es un ambiente más seco Aquí se llama Más pequeñita la hojita Hace Uno o dos años No ya más Hace unos tres o cuatro años Yo andaba recolectando poleo A la orilla de un río A la orilla del río Y se me acerca una de las personas De la familia Y me dice Oye ¿Qué andas cortando? Y pues A mi me gusta Soy un perico Honestamente Y empiezo a decir Ah mira pues el poleo Y le empiezo a explicar Wiri, 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 wiri Ah me dice Es es poleo Si a ver Ah huele bien rico Hasta mis hijos lo identifican Este Este Gracias Rose Gracias Perdí ese proveedor Tengo lunas Playas todavía de él Este Entonces Yo sigo Yo corté lo que necesitaba Un manojito Y sigo haciendo otras cosas Cuando voy volteando Veo que están Unas dos o tres personas De la familia Así mira Ah arrancando Con tu raíz Y yo no Yo hago poda Yo voy con unas tijeritas De las de jardinería Y con esas le corto Una partecita a la plantita Para no secarla Nada más le corto una parta Siempre lo hago así Yo nomás te corto una parte Nunca te la corto completa Hago como si fuera una poda Entonces Es muy lindo que empezaron A arrancar con tu raíz Y me regreso Y digo Pues no es mío Pero pues si es De todos Entonces yo me regreso Y digo Oye No lo hagas ¿Por qué lo haces? Dice No pues que no sé Cuando vamos a volver A ver ¿Y para qué lo quieres? ¿Para qué quieres tanto? ¿Por qué lo cortas Con tu raíz? ¿Qué no sabes Que vas a acabar? O sea Es una forma furtiva De agarrar algo Y de Encargarte de desaparecerlo Te ayuda mucho A dormir Andrés Por ejemplo Muchas personas Toma para relajarse Para dormir Es un muy buen digestivo Ayuda también La claridad mental Entonces dices tú ¿Por qué lo haces? No pues es que Pues no sabemos Cuando vamos a volver Y sabes si te lo vas A tomar o no Pues sí Siento mucho decirte Que muy posiblemente Si yo te regreso A tu casa Más del 70% De lo que acabas De cortar No te lo vas a tomar No El poleo Es como la menta Tiene las mismas propiedades De la menta Es muy suave Como un relajante Y te puede ayudar A relajar muy poco Los pulmones Pero como tal Algún efecto fuerte O de las plantas Más efectivas Para los pulmones No es relacionado No, no ando ocioso Para nada Boni Estoy con mi nuevo set O sea estoy nervioso Porque es mi nuevo set ¿Eh? ¿Ya vieron la mesita? Tengo mi estufita aquí ¿Ya la vieron? ¿Vieron bonita? No, no, no Estoy presumiendo mi nuevo set Y ahora tengo toda la mano Mira Aquí tengo mis bolsitas de hierba Este Mis preparados Entonces Si me ocupo mostrarte Aquí te lo muestro Mira, mira Mira Hasta si de repente me dije Si de repente ocupo hacer algo Hasta me traje mi molcajete Mira Es muy raro Que a mi me veas Que tenga ansiedad Bueno Yo nunca Yo no me considero Una persona con ansiedad Hablo muy rápido Cuando me emociono Eso si tengo Si empiezo Si empiezo Y empiezo a comerme palabras De hecho En muchos de mis videos La gente dice Hablas muy rápido Y no se te entiende Son tantas mis ganas De compartirte Lo que sé Si no Boni La tengo muy mal atendida Tengo una página En Patreon Que la tengo muy mal atendida La verdad Patreon Este Ahí tengo algunas A ver Tengo un curso De cómo hacer tónicos Cómo hacer jabón de azufre Tinturas Tengo algunos cursitos Pero la tengo muy olvidada Tengo que retomarla Las hemorroides externas Gracias Dani Te platico que es bueno Para las hemorroides Vere quiere mi número Alguien que se lo pueda proporcionar A Vere Este Para las hemorroides Por ejemplo Te puede servir Te puede servir las hojitas Del nogal Pero lo mejor Lo mejor Es que tomes Estas tres plantitas Que le voy a sugerir Baños de asiento De castaño de indias Si Hojas de aguacate Gracias Muchas gracias Vere Es muy fiel Y Manzanilla Va a ser baños de asiento Con esas tres Para el vértigo El jengibre Ahí está Ve que se acaba De compartir mi número Fíjate que para el espolón Lucy Lo primero que tienes Es que tú Me lo acabas de decir ¿Qué me acabas de decir? ¿Espolón qué? Esa palabra Es un desequilibrio En el calcio Tu cuerpo Tiene calcio De más Pero no lo está Enfocando correctamente ¿Qué es lo que Debemos de hacer En ese caso Cuando tenemos Un problema De calcio Lo que debemos de hacer Es Lo primero Es consumir magnesio Eso es lo primerito Que debemos de hacer ¿Sí? Y luego después Debemos de Tomar un diurético Para sacar Esos excesos Entonces puede ser La flor de la jamaica El olivo Y la hierba del sal Son tres de los más Famosos Muchas gracias Muchas gracias Bereberas Muy fiel No se les olvide Mire Muchas veces El problema Que muchas personas Tenemos A partir de los cuantos Es que podemos empezar A tener problemas De hipertensión Yo siempre les recomiendo Si tengo No tengo nada Yo no lo sé Debemos de empezar A consumir una agüita De jamaica ¿Cómo la vas a preparar? Esa es una agua depurativa Te ayuda en retención De líquidos Te ayuda en inflamación O problemas en los riñones Te ayuda a prevenir Que tengas un problema En los riñones Y también te ayuda Ligeramente Ese efecto diurético Te ayuda también Si tienes un problema Que se está subiendo Un poquito de peso Colesterol Triliceros También te ayuda De una forma muy suave Yo no tengo nada Hierba y te la puedo tomar Si la puedes tomar De forma preventiva Pero ahí te va Como debes de preparar Tu agua de jamaica ¿Ven que tengo Muy buenos pulmones? Vas a tomar Aproximadamente Unos 5 gramos Tanto así De flores de jamaica En la noche Las vas a poner en agua A temperatura ambiente En un medio litro de agua Vas a poner esta cantidad De flores de jamaica Lo vas a poner ahí Y le vas a agregar el agua Gracias Cuando tu agregues en el agua A temperatura ambiente Lo vas a dejar toda la noche A la mañana siguiente Esa agua La vas a convertir En un litro No importa cuánta agua Te pusiste Puesté medio litro Puesté un vaso No pasa nada Lo vas a convertir En un litro De agua de jamaica Sin endulzar Sin endulzar Bien importante ¿Si? Jamaica de calidad Te debe quedar Un poquito roja Ya debe estar Para la mañana Todo tu litro No tan rojo como esto Un rojo suave Un poquito amarrita Te debe saber el agua Es agüita Diariamente 6 de 7 días Es decir Vas a descansar Un día a la semana La vas a tomar por un mes Te va a ayudar Te va a ayudar a prevenir Colesterol Triglicerios Retención de líquidos Hoy en verano Problemas en los riñones Que si vas a empezar A generar ranillas Cálculos Todo eso te va a ayudar Colesterol Triglicerios También te va a ayudar La jamaica Esa plantita tan sencilla Te va a ayudar En todos sus problemas Ahora la de la mañana Y el verito Saca el ron bien feo Le puedo poner hielos Ponle hielos Si le pongo un litro y medio Hay un problema Gracias Marifer Muchas gracias por tu regalo Este Y si le pongo hielos No te preocupes No pasa nada Lo importante Es lo primerito La maceración Que se quede toda la noche Para sacarle todo No me dan ese regalito La cosita Esa que se pone aquí encima O sea es muchísimo 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 Ya que si me voy Pero antes de irme Este Voy a platicar con alguien ahorita A ver quien quiere platicar conmigo Miren Cuando quieren comprar conmigo Yo les puedo vender Bolsa de hierba Ah un corazón sótico Siempre lo hago así Me gusta Tenemos combinaciones De hierbitas Casi siempre por ejemplo Esta es para tener un día saludable Tenemos una formulación para anemia Para ansiedad Para todo eso Siempre tenemos formulaciones También tenemos tónicos Y las tinturitas Es todo lo que manejamos para eso Para el hipotiroidismo Para el hipotiroidismo Janet siempre les digo yo Lo primero que tienes que hacer Cuando tengas un problema de hipotiroidismo Lo primero es con un aceite de resino De calidad Que es Que traiga un envase ámbar Siempre es bien importante Que sea un envase ámbar Porque Si viene un envase De color cristalino Los rayos del sol Tienden a oxidar Tu aceite Número uno Número dos Que te garanticen Que sea puro Tu aceite de resino Porque muchas veces Lo revuelven con aceite mineral No tanto por economizar Sino que Porque con aceite de resino Penetra muy fuerte Muy fácilmente Con aceite mineral Se queda más en la superficie Pero yo no quiero eso Yo quiero que el aceite de resino Entre En toda mi glándula En toda mi tiroides Para que se desinflame Si Entonces Ah gracias por un fantástico No me viene un fantástico Gracias Mali Si Ahorita lo voy a compartir otra vez Verín ¿Quién le tomó pantallazo? Que lo pueda compartir Entonces Lo primero es Que te asegures Que sea un aceite de resino de calidad Una vez que consigues Un aceite de resino de calidad Aplícalo en esta zona aquí De preferencia Si yo lo vendo Tejanita De preferencia Dos veces al día Mañana y noche Unas maraquitas Muchas gracias Muchas muchas gracias Por tu regalo Veré Te agradezco muchísimo 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 Son 10 maraquitas Pero si tú lo aplicas En esta zona de aquí Te va a empezar a desinflamar Cuando te empiezas a desinflamar Te va a mover Tu fármaco La cantidad que ocupas de fármaco ¿Si? Y entonces Como te vamos a la cantidad de fármaco Vas a ir ajustando Ocupas de realizar tu otro perfil Este video Esto lo va a ser durante dos meses Ahí está José González lo acaba de compartir Gracias José por compartirlo Espérame Porque ya me está marcando que Ay Dios Me verifica que no sea un robot Imagínate que sea un robot Como estoy hablando Durante dos meses Después de dos meses Puedes ya darte cuenta En verdad Que tanto logró Desinflamarte Tu tiroides Después de esos dos meses Y lo puedes seguir aplicando No pasa nada No pasa nada El chiste es que Lo que va a lograr hacer el RISI No lo va a lograr hacer en dos meses Ya lo que Ya tiempo después Ya lo que logró Logró Si te mejoró muchísimo Síguetelo aplicando ¿Si? Este Entonces Si por eso No mando yo luz Pero me ha tocado Que si ustedes lo comparten Como que no 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 los regaña Este Entonces Si Si es por DHT Si Y IMG Este Entonces Si tu te aplicas En la zona del cuello Te va a ayudar Después de dos meses Que puedes empezar A hacer Puedes empezar A consumir Algas marinas Rábanos Y pelos de lote ¿Si? Pero date tiempo Al tiempo Si ya lo sé Entonces Date tiempo Al tiempo De hecho Ya voy a empezar Transmisiones También en Instagram En vivo Para que Cualquier cosa Y también Vamos a estar Mari Ferrer En las noches Tómate Una agüita Haz un tecito Con cáscaras De piña La cáscadita De piña Te funciona Mucho Para mejorar Tu digestión También Curiosamente El diente De león En los casos De estreñimiento Leve Ayuda muchísimo A mejorar El sistema Digestivo Te preparas Una rebanada De piña ¿Si? Puedes hacer Una rebanada De piña Ponle un poco De canela Para acelerar Tu metabolismo Le puedes agregar A esa rebanada De piña Le puedes poner Canela Le puedes poner Una ciruelita Pasa Lo pones a hervir Cinco Diez minutitos Que quieres dormir Mejor Agregale un poquito De laurel Lo pones a hervir Cinco Diez minutitos Y en la noche Antes de dormir Un buen vasito De ese tecito Lo amarás Por la madrugada Porque para las seis De la mañana Te va a decir Vámonos para arriba Hay que despertar Un coñar de amistad Gracias Muchas gracias Dale ajo O verde En la medida Que pueda consumir Dale ajo Este Empieza por eso No sé Que medicación Tome Pero empieza A darle ajo Para tratar De ver Si tiene por ahí Un problema En la circulación Este Y el ajo Es importante Que si no lo puede Masticar Porque el ajo Tienes que comerlo Así No se puede Tragar completo Hay que Quebrarlo O machacarlo Y tragarlo Así La pastita Es la mejor forma Para absorberlo Si no lo puedes hacer Entonces tienes que hacerlo A través de un extracto De O extracto O extracto de ajo O extracto de ajo negro O cápsulas de ajo negro Si Nada más Si está consumiendo Este Supongo que está consumiendo Como se llama Aspirina Ahí tienes que cuidar Porque va Los dos Son Van a potenciar El efecto de los dos Este Como tal No Anice Si Como tal Muchas plantas No es que te ayuden Si tomas Pirina Bueno Entonces bájale la dosis Empieza por media dosis Porque en lugar de tomar Veinte gotas de ajo Yo tengo que terminar Más en gotas En lugar de tomar Veinte Empieza por diez Si Es todo lo que vas a hacer Dale la oportunidad Propiamente a eso A tratar de sacar Algún coágulo Como tal Miren Hay muchas Ahorita les hablé En un principio De la tronadora Hay muchas plantas Que se relacionan Para bajar de peso En algunas de ellas Como el caso del ajo Que es un vaso Hilatador Y que te ayudan Con estero y triglicéridos Ese efecto Vaso hilatador Y que combate Con estero y triglicéridos Pudieran Algunas personas Ver un efecto En una mejora de peso Si Como lo ven muchos En el consumo de las semillas O pilote Como es Como baja El azúcar en sangre Puedas ver una mejora En tu peso Es decir Te hace que bajes de peso Porque empieza a usar Empieza a cambiar tu metabolismo Como tal No es para bajar de peso Pero si puedes ver Algún efecto leve ¿Cuál es el tema del ajo? Que muchos no saben El problema del ajo Es que el ajo Bueno Últimamente se está hablando Mucho de eso Si el ajo está cocinado Su efecto es mínimo Disminuye muchísimo Su efecto El ajo Para que tengas un efecto En verdad Benéfico Y medicinal Se debe de consumir El dientecito Ya sea Molir Y te comes la pastita Que te sale O Lo mejor es tomar el diente Y masticarlo Muchas cosas Si te jajanita Y muchas cosas no Pero no te preocupes Te jajanita Este en vivo Se va a quedar En youtube Por lo general Muchas hierbas Se toman así Este Dos meses Y un mes de descanso Y no hay ningún problema Tú puedes seguir así Tú estás teniendo Tu periodo de descanso Así es que no hay ningún problema No hay un mínimo De esos ciclos Y esa es tu pregunta Si te va a afectar La gastritis O sea Si tú tienes un problema De gastritis severa Si vas a sentir Que te O sea Consumirlo así como te digo Como debe ser Masticado Hombre Sientes el vacío En el estómago Así que Ay Dios mío Si Personas que no padecen Nada a gastritis Como yo Te da el sabor Este Duermes en el sillón Cosas normales Pero pues no pasa nada Fuera de ahí Porque tu estómago No te provoca gastritis Tampoco Pero si tienes úlceras gástricas Si te las va a irritar Y por lo tanto Vas a sufrir muchísimo Lo que pasa es que Parte de lo que pica Zeus Está en la aloína Entonces si tú le quitas Parte de lo que pica Pues también Estás quitando parte De lo que te funciona ¿Me explico? O sea el ajo Como tal Si lo quieres consumir Para un efecto medicinal Debe de Que dicen que pica A mí no me pica Tiene un sabor como Medipurioso Pero a mí no me da Como un sabor picante Hay quienes sí Lo relacionan con picante Son personas que tienen Una más baja disposición Este No es para todos Por eso no me escuchas mucho Mencionar a mí el ajo Porque muchas personas Se confunden Padecen gastritis De hecho por ejemplo Mira Cosa Rara El ajo funciona Para el pílory Sí, sí funciona Sí combate el pílory Sí te va a ayudar A combatir el pílory Definitivamente El problema es que Si tienes una úlcera Provocada por el pílory Y consumes el ajo Ahí te encargo La sufrida Que te vas a aventar ¿Sí? Déjamelo a cabo Porque sería un pecado Dejar este tecito Que te veía Dejar el pílory ¿Sí? ¿Sí? Bien Dejar el pílory Dejar el pílory Gracias.